Un aplauso para Puerto Rican Dancers Ven a jugar, ven a cantar, sí Si estás acá, sí Todos saben encontrar, donde hay gran felicidad El fantástico lugar Ya estás en el amor, ya estás en el amor, ya estás en el amor No hay chance, maestro, música por favor Sí Lola, cómo te gusta salir en la ola Y que los hombres a ti te den bola Cómo disfrutas la garbola Lola, Lola, Lola Cómo te gusta salir en la ola Y que los hombres a ti te den bola Cómo disfrutas la garbola No hay chance, maestro, música por favor Buenas noches, Beto Buenas noches, Enrique Oye, Beto, te has puesto a pensar ¿Dónde está en este momento el pepe? Sí Cómo disfrutas la garbola ¡Suscríbete! 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 Es mejor que solo escuches, ¿no crees? ¡Hola niños! ¡Qué bonita palomita! ¿Te gusta? Es el símbolo de la paz. ¡Ay! A Lola le gusta muchísimo. ¿El símbolo de la paz? Sí. ¡La paz! ¡Sí! ¡La paz! ¡Sí! ¡La paz! ¡A Lola le gusta! ¡Fuertes y aplausos!